La gran lección del virus ISA es que el salmón era un ser vivo y las decisiones de la industria se estaban tomando en función de números productivos. La industria volvió a olvidarse que trabajaba con seres vivos y está tomando decisiones con la misma lógica anterior. Esta afirmación emana de la doctora Beatriz Bustos, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, haciendo un comentario respecto al florecimiento de algas que se había producido en Chiloé y que estaba matando a millones de salmones durante el verano del año 2016. Claramente las consecuencias de estos hechos han aumentado, han ido a un ascenso, se ha creado una crisis social gigantesca, una crisis política también, sin precedentes diría yo en el pasado reciente en cuanto a crisis ambientales. Hoy día vamos a comenzar con este tema. Somos Si los Ríos Sueña es porque piedras trae. Soy Vladimir Riesco, conductor del programa, y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Luis Bedriñana Romano, biólogo marino de la Universidad Austral de Chile, estudiante doctorado en la Universidad Austral que nos acompaña, y Felipe Miranda, vocero de la agrupación de estudiantes chilotes en Valdivia que han tenido un gran protagonismo en las últimas movilizaciones. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, buenas tardes. Felipe, ¿qué nos puedes contar tú de tu organización, del rol que has jugado en esta movilización y de tu organización? ¿Qué están haciendo frente a esta problemática y cuál es la evaluación que han ido dando hasta ahora? Bueno, buenas tardes, noches ya. El colectivo estudiante de Chilote Valdivia tiene su origen en el 2013, por las fechas de mayo también, curiosa fecha, donde, bueno, aquella fecha nos habíamos juntado como grupo de chilote, a raíz de los sucesos que estaban pasando en Quellón, por el tema de las demandas de infraestructura hospitalaria. Desde ese momento la organización se ha movido desde, como digo, el 2013 hasta el presente, tratando como norte de visibilizar todas las demandas de problemáticas que atañen a la isla de Chiloé y generan la provincia. Como lo hay hoy en día, el tema de la crisis medioambiental y socioeconómica que está repercutiendo en la zona. ¿Cuántas personas integran tu organización? Bueno, siempre varía durante el año. Siempre hay gente que se retira y que se ingresa nuevamente, pero para las últimas movilizaciones hemos contado con un amplio apoyo, no solo de personas chilotas, provenientes de Chiloé y estudiantes, sino que de organizaciones sociales, políticas de Valdivia. No podría dar un número específico, pero hay bastante gente en ese sentido trabajando. Y han asumido un relativo a las movilizaciones, o sea, se ha visto, y hay harto apoyo social también a lo que se ha hecho. Así que, no, realmente ha sido una iniciativa que ha ayudado a que muchos de los que estamos fuera, que no somos chilotes, a que comprendamos mejor el fenómeno que se está viviendo, especialmente en lo social. Luis, ¿cómo te has aproximado tú a este tema y qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, como parte de alguna forma de la academia, de profesión biólogo marino y trabajando en la universidad, es uno de los institutos que tiene mayor injerencia quizá en la zona, donde hay bastantes profesionales con vasta experiencia, sobre todo en este tipo de temáticas, me pareció importante dar una mirada desde la ciencia, que no se compartimentaliza solamente en la ciencia, pero desde la ciencia también, sobre todo en función de las declaraciones que han surgido últimamente, sobre todo de entes técnicos, con respecto a lo que está ocurriendo en Chiloé, y donde me parece, y bueno, podremos profundizar de eso más adelante, se han tomado bastantes, o se han sacado bastantes conclusiones a priori, basadas en la especulación, y que tiene un claro beneficiado que en este caso es la industria salmonera. Felipe, ¿qué nos puedes contar de lo que ha sucedido en Chiloé? Nosotros, hasta la idea que nosotros venimos llegando de Marte, no tenemos idea, cuéntanos en breves momentos el fenómeno social que se está viviendo y la crisis ambiental, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Bueno, primero que nada, el problema que está repercutiendo hoy en día en la provincia, y específicamente en Chiloé, tiene su génesis en la década de los 80, periodo de la dictadura militar, en donde se genera una serie de concesiones económicas, en este caso acuicultura, y cultivos marinos, donde se considera una serie de empresas salmoneras que se establecen en la zona del mar interior de Chiloé, que se han establecido hasta el momento. Dichas concesiones, a lo largo de estas décadas, han operado sin ningún tipo de resguardo y, si se puede decir, previsión a nivel socioambiental, los estudios que hay sobre la instalación y la inserción de estas empresas salmoneras, son bien precarios, en base a eso, hoy en día lo que vemos es la guinda de la torta. Esto, si no pasaba ahora, iba a pasar en cualquier momento, porque no es un tema meramente del vertimiento de las 9.000 toneladas de salmón descompuesto en la zona de Chiloé, sino que yo creo, a nivel personal, es un popurrí de muchas cosas y acciones que han permitido lograr lo que hoy en día se llama catástrofe medioambiental. Eso es parte, una, por el vertimiento de esta cantidad de salmones, dos, por la cantidad de sedimento que produce la especie de salmón, que si sabemos bien general, no es una especie que pueda vivir, por así decirlo, pacíficamente en la zona, y rumpe de alguna manera en el medioambiente el tema del establecimiento de los medicamentos y los antibióticos que se les aporta a los salmones, y bueno, todo eso engloba a lo que hoy en día está repercutiendo en la isla, que es esta marea roja, bien entre comillas. En base a lo social, y como la respuesta a este fenómeno, por así decirlo, es la movilización que se levantó hace exactamente dos lunes, que empieza en Quellón y en Keilen, con organizaciones de sindicatos de pescadores artesanales, que se repercute en Ancud, en Chacao, posteriormente, al final sumando una totalidad de casi once comunas movilizadas, sumando a las que están en el continente, que son Mauyín, Calamapu, Calbuco, y pescadores de Puerto Montt. Creo que en Osorno también hubo cortes de ruta en base a lo mismo. Hace dos lunes, como te comento, está esta movilización. Si bien el sábado pasado tuvimos un acuerdo bastante particular en cuanto a seis localidades que se bajaron de las movilizaciones, y por ende los cortes de ruta, y la paralización en general, por un acuerdo que firmaron con el ministro Céspedes, designado por la presidenta para actuar de mediador en el conflicto, que si bien, como te digo, es dudoso, por no decir sospechoso, en términos de acuerdo, por el tema de las bases en que se bajan, puesto que ninguno de los puntos del petitorio a nivel provincial que se levantó con todas las comunas involucradas fue mencionado en dicho acuerdo. Acá lo que se establece es un acuerdo para generar una mesa de trabajo y una mesa de diálogo con el gobierno. En ningún momento se habla de compensación económica, de lo cual el gobierno ha esquivado de una manera tremendamente ágil y eficaz. Acá no se habla tampoco de una responsabilidad, acá el gobierno tampoco no se ha hecho responsable, entendiendo que oficinas como Cerna Pesca, instituciones como Cerna Pesca, son las que aprueban esto, la Guardia Costera. Nunca se ha mencionado ningún responsable. ¿Cuál era el petitorio que originalmente tenían las comunidades? Mira, hasta el 9 de mayo se había llegado, no a un acuerdo, pero a un diálogo en que el gobierno estaba ofreciendo un bono de 750.000 pesos, el cual fue rechazado, puesto que la mayoría de las diligencias y organizaciones allá estipulaban que no se iba a solucionar con una compensación económica a corto plazo. En este sentido, el bono que se establece acá es de 750.000 pesos, pero solo a 5.500 personas, siendo que el número sobrepasa a los 7.000, no se vincula al resto de gente que está vinculada al borde costero, solo se habla de pescadores artesanales, siendo que Chiloé y la provincia se mueven en su mayoría por la recolección del borde costero, la gente que trabaja al marisco, no solamente los pescadores, los buzos artesanales también, que han quedado bastante, por así decirlo, marginados. Ese mismo 9 de mayo, el gobierno anuncia la entrega del bono Marea Roja, pese a no haber acuerdo. Se comienza a establecer este bono y de alguna medida a insertarlo a la fuerza sin llegar a ningún tipo de consenso. Se empieza a depositar en la cuenta RUT de muchas familias de pescadores, lo cual obviamente fue ampliamente rechazado. El petitorio a nivel provincial se está gestionando en el momento en que se bajan estas localidades y ahí quedó. A mí en general, lo que está pasando en Chiloé me recuerda mucho lo que vivimos en Valdivia con el desastre ambiental del santuario de Carlos Ambánter y con el proyecto del ducto al mar. El proyecto de Celco, ¿no? Claro, de Celco, exactamente, porque en el fondo el comportamiento de la autoridad fue muy similar. O sea, acá claramente hay un escenario de manejo de crisis, una asesoría, probablemente Enrique Correa u otro tipo de esa calaña, que establecen estrategias para ir dividiendo el movimiento social. Y uno va observando que el movimiento social paulatinamente, producto de sus debilidades en su organización, tal vez, va cayendo en la trampa y se va poniendo en tela de juicio la movilización. Luis, ¿qué nos puedes decir tú respecto de los antecedentes ambientales de la crisis? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que tú has detectado? ¿Qué es todo el bloom de algas? ¿El afán? Todo esto que hemos escuchado tanto en los medios y que nos gustaría también que la comunidad universitaria y los auditores de esta radio puedan conocer en forma muy didáctica. Claro. A ver. Se ha hablado de floración de algales nociva. tiene que ver con el aumento desmedido de alguna forma de microalgas. Existen varias especies en Chile, no solamente la más famosa que ha salido por todas las noticias ahora como el malo de la película, el Alexandre Uncatenela, que tú mencionabas la otra vez. Hay varias especies, algunas son dinoflageladas, otras son diatomeas, y bajo ciertas condiciones ambientales, temperatura, nutrientes, luz, este tipo de algas que ocurren naturalmente. En la columna de agua se reproducen explosivamente. Algunas de estas tienen toxinas, se hablan de la toxina amnésica de los mariscos, perdón, de la diarreica, qué sé yo. Existen varios tipos de toxinas, muchas neurotóxicas como la que está ocurriendo en estos momentos. Si bien estas toxinas y estos toplums de dinoflagelados, qué sé yo, de floración de algas nocivas, son naturales en la zona de Chiloé, también hay que entenderlo en un contexto, y justamente este conflicto debe ser entendido en dos dimensiones, por lo menos. Una es la coyuntura, lo que está pasando actualmente en el agua, lo que está pasando en la tierra también con el movimiento socioambiental, y la historia. Ya que a los medios y a los organismos técnicos, lamentablemente, por lo menos a los oficiales, les gusta olvidar la historia. Les gusta olvidar el contexto de lo que está ocurriendo. Aquí cuando ocurre, o empiezan los estallidos sociales, que es cuando justamente parece que aparecen los organismos técnicos y gubernamentales, salen inmediatamente sin tomar una sola muestra, sin hacer un solo análisis o experimento, surgen declaraciones como de Cernapesca, de IFOP, del Colegio de Biólogos Marinos, por ejemplo, llamando a que lo que está ocurriendo en estos momentos es producto del niño que estamos viviendo, unos niños más grandes que existían en la historia, lo cual es cierto, o del calentamiento global, la acidificación del mar, que son todos fenómenos de macroescala que están ocurriendo efectivamente en estos momentos, pero que no son excluyentes con la acción de la industria salmonera, y aquí es donde entra la historia. Todos sabemos, como también decía aquí el compañero, las salmoneras entraron hace bastante tiempo y tienen un prontuario. Las salmoneras no surgieron de la nada, no es como que el día de hoy simplemente tienen malas prácticas que han llevado a una coyuntura no deseada, sino que esto ya ha ocurrido. A mí, en lo particular, nos tocó en el 2009, por ahí, 2010, y lo recuerdo, en Melinka, en la isla Ascensión, nos tocó ver el caso de un vertimiento de toneladas de pescado muerto al mar, como vararon todos los invertebrados marinos, que son recursos que la comunidad explotaba. En su momento hubo evidencia de reacciones alérgicas en la piel de los recolectoras, sobre todo en mujeres de orilla en la zona, y es algo que ha ocurrido más de una oportunidad, que en este momento fue por el virus ISA, con la mortalidad era más fácil disponerla, botándola al mar que llevándola donde debían llevarla. Entonces, está todo lo que decía también aquí el amigo de los antibióticos, la destrucción del fondo marino por el aumento de los nutrientes. Entonces, todo esto ya existía en este momento. Pero lo que se hace en la coyuntura es finalmente decir, bueno, todo esto no tiene nada que ver con la salmonicultura, lo cual incluso podríamos decir, ya, puede que ahora en la coyuntura la salmonera tiene, no sé, un 10% de culpa, pero nadie está viendo los efectos a largo plazo. Se habla, por ejemplo, de que los quistes del dinoflagelado que está produciendo las mareas rojas en estos momentos llegaron hace algunos años y fueron subiendo, ya que se detectan en los 70, en Magallanes, y van subiendo con la embarcación entre ellas muchos de los salmoniculturas y son como como si fuera a ir plantando, subiendo hacia el norte plantando quistes que son estructuras de resistencia cuando no están las condiciones se van al fondo y pueden esperar por muchos años hasta que se vuelven las condiciones y florecen. Lo que se logró donde la industria salmonera también tiene culpa es traer estos quistes hacia la zona de Chiloé y donde hoy explotan. Ahora, sí, el niño tiene su parte en el asunto, el calentamiento global tiene su parte en el asunto, pero hasta que no logremos determinar cuáles son las causas actuales de este momento no podemos llegar y decir aquí la salmonicultura no tiene nada que ver porque está uno, la ausencia de conocimiento que es muy clave y por otro lado la especulación que conlleva el decir que esto no existe sin hacer ninguna muestra y la omisión de la historia Bueno, de hecho hay un trabajo que es muy interesante y en la actividad que hicimos la semana pasada con el Centro Mundo de Derecho yo lo mencionaba que era el libro Una vez más La Miseria que sacó el Marcel Claude hace años a principios del 2000 fines de los 90 donde él mencionaba entre otras cosas decía Chile está explotando en extremo sus recursos naturales al grado tal que luego al igual como ocurrió con el San Lidre le va a quedar la miseria le va a quedar la nada le va a quedar el empobrecimiento de las comunidades una vez que los recursos fueron explotados por los grupos económicos que se llevaron a esa riqueza y entre otras cosas planteaba la industria del salmón como un tema emblemático o sea como el gran aporte del moderno neoliberal al sur de Chile que supuestamente iba a llevar modernidad trajo qué sé yo nuevas formas de empleo más formales pero por otra parte siempre se ocultaba la crisis ambiental que se iba a provocar y esta crisis fue adelantada en muchos momentos por muchos autores y también por las organizaciones sociales también que lo denunciaban entonces ahora una cosa importante que me interesa dejar en claro igual que creo que nos puede servir de contexto a la discusión es que esta crisis no se provoca en medio de la nada sino que se provoca en una etapa en donde tenemos legislación ambiental en donde los proyectos salmoneros están sujetos a evaluación de impacto ambiental y tienen resoluciones de calificación los responsables de esos proyectos están obligados a denunciar los impactos ambientales no previstos las mortalidades se deben disponer en la forma que indican las resoluciones ambientales aprobadas por el servicio de evaluación ambiental hoy antes la CONAMA y sujetos a la vigilancia y el control de la superintendencia del medio ambiente o sea acá hay una institucionalidad hay normativa y hay instrumentos de gestión que debieron haber operado y que debieron haber evitado que esto sucediera pero tal como se ve hoy día estos fueron absolutamente estériles e inútiles ahora Felipe tú nos hablabas de la situación económica o social que se estaba viviendo se ha planteado también por Luis el tema de los quistes la presencia de estos quistes y esto implica que eventualmente dadas las condiciones va a volver a florecer el Alexandre en Catenela ¿qué alternativas de desarrollo económico tú observas o qué alternativas económicas se ven hoy día de la isla ¿de qué vive la gente de la isla hoy y en qué situación está con esta crisis ambiental? bueno si bien hay un gran porcentaje a nivel provincial en cuanto cuando hablamos de provincia siempre yo creo que hay que hablar sobre las comunas aledáneas a Chile que tienen una vinculación directa como lo son Mauyín, Caralmapu incluso Melenca hay un gran porcentaje de de trabajo en lo que es el borde costero el mar interior incluso el océano pacífico la salida de corriente la gente como digo en Chiloé hay una especie de gen vinculante al mar el chilote siempre estaba vinculado al borde costero desde siglos eso parte con la inclusión el sincretismo que ocurre con las comunidades guilliche y chono los chono se caracterizan por ser canoveros entonces hay un está en el gen del chilote vivir del mar hoy en día tenemos desprovisto la fuente de trabajo por excelencia de la población en Chiloé si bien hay muchas existen muchos centros de agricultura de ganadería también pero Chiloé se mueve gracias al mar la vida del chilote está en el borde costero hoy en día tenemos una crisis si bien es ambiental se deja de lado un poco el tema socioeconómico acá como te decía adelante la solución a nivel gobierno es una conversación económica de corto plazo pero no se está tomando en cuenta el futuro a nivel laboral hay mucha gente que con el el tema del virus por ejemplo perdió el trabajo porque claro acá llega la empresa salmonera a instalarse en X parte de la provincia y ofrece un trabajo y al final un sueldo constante la gente igual en cierto sentido y en el mismo contexto como digo de los 80 prefiere un sueldo fijo a que un sueldo es por algo en términos de prácticas pesqueras o ganaderas acá se mueve cada vez que hay una especie de catástrofe de estos niveles y la empresa salmonera se traslada creo que ahora si no me equivoco hay como harta presencia de salmonera en Aysén entonces hay como transiciones y desplazamientos de la empresa en donde se deja desprovisto sí o sí a la comunidad de Chilota en primera instancia se depreda el borde costero se transforman las prácticas y saberes pesqueros artesanales y ganaderos donde se hay una transición en términos socioeconómicos la gente que vivía hace no sé 30 o 40 años de lo que era la agricultura o el borde costero hoy en día vive de ciertos sentidos parámetros económicos laborales con un sueldo fijo la mayoría de la gente se movilizaba del campo a la empresa en estos núcleos urbanos que serían Ancú, Castro y Quellón hay un como digo una movilización una traslación de las prácticas y saberes chilote y chilota como digo el tema económico se ve impactado por esas dos aristas que es la transición de la economía y ahora el tema de como decir el abandono de los términos laborales la cesantía que está expuesta la gente en los 90 hubo una crisis en términos laborales de la gente que claro se trasladaba a la salmonera pero no tenían ningún tipo de previsión social no tenían seguro de salud había mucha gente que terminaba con los dedos cercenados y la empresa no se hacía responsable porque tampoco figuraba como en el contrato hubo un problema tremendo y después de un tiempo obviamente se reguló el tema laboral pero ese es el tema hay dos aristas que se están como manifestando en Chile hoy en día que es el abandono de las prácticas que mantenían de alguna manera movimiento en la isla a nivel rural si se puede decir así y desde el punto de vista laboral que hoy en día deja sin trabajo a pescadores artesanales recolector de orillas funcionarios de las salmoneras hay que incluirlos también y gente que se vincula directamente al moro de hecho un pajarito me comentó hace algún tiempo atrás que existía un software que circulaba entre las empresas en donde se advertían aquellas personas que habían consultado en el área de la salud ocupacional por tendinitis y otros problemas y simplemente se hacía correr eso bajo cuerda para que no sean contratados porque eran personas desechables en definitiva personas que ya eran un gasto para las empresas pero una parte de la lógica neoliberal en las relaciones laborales simplemente Luis se ha planteado mucho también en la vinculación porque además de la marea roja y del florecimiento de algas y la muerte de salmones se produjo también las varazones masivas de este caso de bivalvos y también varazones masivas de sardines incluso en nuestra costa ¿qué vinculación puede haber entre estos fenómenos? ¿cuál es la causa basal de esto? ¿qué antecedentes hay? a ver yo creo que antes de pronunciarme sobre el tema voy a ser consecuente con lo que he dicho y voy a hablar desde la literatura pero sin que esto se atribuya como que son causas porque justamente lo que falta en Chile y no solamente para este desastre ambiental sino que para muchos otros es capacidad de respuesta y línea base no sabemos cómo funcionan nuestros sistemas naturales en este país como para saber después si algún efecto A o B tuvo un efecto X o Y sobre estos sobre estos sistemas entonces por ahí voy a ser bien enfático en que hay muchas posibles causas pero 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 yo en ningún caso voy a decir que esto es es mi tesis sobre lo que está pasando ahora con respecto a lo de las machas surgió bastante bastante suspicacia y fue utilizado bastante por los movimientos sociales también sobre que las machas o otros invertebrados no mueren por el veneno de la marea roja ya esto no es tan así hay varias especies por ejemplo los mitílidos que si son bastante inmunes a la a la toxina paralizante de alexandrium pero justamente la macha si es un es un organismo que puede tener algunos efectos sobre todo sobre su músculo aductor que es el músculo que cierra y abre la cuenchita y que le permite podría por ejemplo explicar el hecho de que las machas en una concentración muy elevada de alexandrium pudieran de alguna forma anestesiarse y varar a la playa lo que finalmente las terminaría matando es la falta de oxígeno al secarse sus branquias ahora esto exculpa a las salmoneras en ningún caso o sea el hecho de que haya sido eso o por otro lado el aumento por ejemplo de la carga de nutrientes que terminó acabando con el oxígeno y mató a las machas o el efecto que tengan el vertir 9000 toneladas de pescado sobre una columna de agua donde ya existía la marea roja y que podría haber sido un tipo de echarle benzina al fuego también podría ser un caso solo como un antecedente por ejemplo en Florida en Estados Unidos se ha calculado que el 50% de los nutrientes de las mareas rojas que no es la misma especie pero otra careña brevis en Florida 50% de sus nutrientes vienen de pescados muertos porque en Florida lo que pasa es que cuando hay estas floraciones masivas el veneno mata a los peces aquí también ocurre porque ataca mucho a los vertebrados el veneno mata a los peces y el 50% de esos peces en descomposición lo utilizan las algas para crecer y mantenerse por más tiempo del que podrían si no estuvieran estos nutrientes entonces aquí hay varias cosas que hay que poner también dentro del abanico de hipótesis y donde si bien la marea roja puede haber afectado a las machas como lo hizo con otras especies no solamente hay reportes de varazones de machas también de chungungos lobos aves marinas o sea hay un catástrofe ambiental bastante pronunciada son varias especies que están muriendo en ningún caso aquí se puede decir que hay pruebas suficientes o incluso la ausencia de las mismas no es una prueba en sí para esculpar a la salmonera ya sea en el corto plazo o en términos generales en toda esta historia de abusos socioambientales que deberíamos ser bien enfáticos en decir con respecto a las salmoneras ya que como bien decía Felipe las salmoneras no solamente han sido desprolijas o nocivas con el medio ambiente sino que también contra las sociedades que las sustentan como los mismos trabajadores bueno de hecho revisando la literatura sobre el tema encontraba que los florecimientos algales nocivos se ven favorecidos de cada una publicación por condiciones de temperatura que sea salinidad nutrientes estratificaciones los nutrientes ¿qué nutrientes aporta la industria del salmón al agua? los nutrientes es un caso bien importante porque siempre se habla generalmente de la cantidad o sea si por ejemplo el sistema requiere nitrógeno por ejemplo y uno pone más salmones uno está pensando inmediatamente bueno aquí hay más nitrógeno más nutrientes para que las algas consuman no solo las algas pero también el sistema en general y eso es un tema pero también está la calidad y eso es muy importante las salmoneras vierten un montón de nutrientes nitrógeno principalmente de lo que son los desechos de los mismos salmones su orina sus heces también los desechos que vienen de carbono y nitrógeno también que son de la comida que no se comen los salmones y que se va al fondo pero justamente las mareas rojas no las mareas rojas pero Alexandro Uncatenela particularmente es una microalga que tiene un cierto gusto por decirlo de una forma metafórica por ciertos tipos de nitrógeno particularmente amonio y uria que son los nutrientes más importantes que aporta dentro de los nitrogenados por supuesto la industria salmonera es decir el amonio y la uria que producen de sus desechos es lo que justamente los dinoflagelados como Alexandro Uncatenela prefieren con respecto a otras fuentes de nitrógeno como el nitrato por ejemplo que se habló ahora que podría venir desde surgencias que es verdad son otro tipo de nitrógeno que viene desde las corrientes pero si nos vamos ya más a lo fino a los productores de algas nocivas Alexandrium le gusta el amonio y la uria que uno de los mayores impactos es la salmonicultura de ahí viene y también los desechos domiciliarios bueno vamos a hacer un pequeño intermedio musical bueno aquí estamos en el entretiempo conversando de hartos temas interesantes un poco preocupados porque esta situación es bastante apocalíptica diría yo o sea uno ve ya a esta altura yo voy pegando a los 50 años y uno ha visto hartos desastres ambientales pero pero este es de envergadura bastante potente potente como que uno se se asusta un poquito pensando en lo que le viene a sus hijos y a sus nietos entonces hay que ponerse en acción hay que trabajar plantear alternativas y en esa línea Felipe yo veo bastante preocupación qué va a pasar con las alternativas productivas la población desesperada sin trabajo las actividades productivas colapsando qué alternativas va a ofrecer el modelo porque el modelo la gracia el modelo cuando hablaba de modelo es la forma de organización de la economía capitalista en Chile que se caracteriza por su permanente dinamismo siempre está inventando una nueva forma un nuevo truco para surgir y para provocar expansión económica se ha planteado algunas alternativas forestales la explotación del pompón diferentes actividades la construcción del puente ¿qué ves tú como chilote cuáles van a ser las opciones que le va a ofrecer el modelo a la población y qué podemos hacer frente a eso para también sacar un poco la verdad y enfrentar esas grandes mentiras que nos entrega y que nos va a llevar al desastre bueno esas alternativas como tú bien mencionas no sé si va por un tema de que las empiecen a ofrecer ahora sino que las vienen ofreciéndose hace bastante tiempo y está bastante por debajo de la mesa porque hay muy poco dato o estudio si se puede decir así cobertura a nivel prensa de que en Chile hace bastante tiempo existe una constante intervención a nivel estatal privado en el sentido una la salmonera que si bien son alrededor de cinco empresas concesiones que tiene el Estado con el gobierno mejor dicho con con estos privados donde se faculta se beneficia incluso se compensa si eso es lo más gracioso se compensa la salmonera por el convenio que existe con el gobierno en donde claro ellos presentan una crisis económica y el Estado faculta y por así decirlo tiene un amparo frente a ellos más no con la población el tema de la salmonera el tema de la energía el tema energético está bastante al dente hoy en día y también está pasando por debajo de la mesa el tema de la eólica en Mar Brava el año pasado se aprobó después de un una larga un largo alegato que si no me equivoco empieza el 2011 o el 2010 frente a la aprobación de este parque eólico si bien yo hablo desde la ignorancia en términos energéticos se supone que la energía eólica es energía limpia el problema es que acá se plantea este modelo de desarrollo energético pero en lugares inequívocos en lugares que no existe ningún tipo de de resguardo o de un planteamiento previo Mar Brava precisamente se establece hoy en día en los aguilotes de Puñigüil en Mar Brava en una red de playas y roqueríos que está conectado con los aguilotes de Puñigüil que cabe destacar que son monumentos nacional donde hay una amplia variedad de especies de aves ecosistemas bastante por eso decirlo diversos pingüineras pingüineras exactamente pingüinos de Humbold huillines los mismos chungungos y una cantidad bastante amplia de de aves entonces aquí se plantea uno el establecimiento de energía eólica bajo obviamente la desaprobación de la comunidad entera si no por algunos pocos también por otro lado el tema forestal que está también bastante al dente y que también ha pasado por debajo de la mesa todo está pasando muy muy piola por así decirlo hay no debería decir un número pero hay una cantidad considerable de concesiones forestales como bien mencionaban hace un momento existió hace unos años una intervención de la universidad de harvard a través de una empresa ficticia por decirlo donde se bota más de 50 hectáreas de bosque nativo el sector de Mocopuyi camino a Castro de hecho se pueden ver claritamente a un costado hay uno de los primeros parqueólicos que se aprobó está en ese mismo sector ahora si tienen relación es otra cosa si uno va camino a Castro cerca del cruce de Mocopuyi puede mirar la mano derecha y ver el imponente paisaje que tiene este modelo neoliberal donde podemos ver estas imponentes aspas y mulinas que cada uno contempla casi 90 metros para ese parque se aprobó la tala no sé si legal no sé hasta dónde llega la legislación en ese sentido pero de 50 hectáreas de bosque nativo entendiendo la crisis que está llevando Chile hoy en día se faculta de nuevo como digo a estas concesiones para hacer uso y desuso del territorio en el caso de los salmoneros el maritorio para la implementación de este modelo de desarrollo otro tema que también está muy al dente y yo creo que también está pasando por debajo de la mesa y que no hay que descuidar que es el tema de la concesión del puente de Chacao si bien está una concesión que contemplaba al principio alrededor de 3 empresas creo que eran 5 pero eran 3 empresas que figuraban al final en la concesión donde claro se establece la construcción del puente de Chacao sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental previo ningún tipo de encuesta ciudadana previa por así decirlo la invalidación del convenio 169 de la OIT la Organización Internacional del Trabajo donde se establece que al momento en que el gobierno o el estado se pronuncia en el sentido del establecimiento o la construcción de llámese de cualquier índole Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Salud o lo que sea se debe realizar una encuesta a nivel de las comunidades indígenas presentes en la zona en Chiloé me atrevería a decir que hay más de 200 comunidades indígenas de carácter huilliche mapuche huilliche eso se dio totalmente vulnerado el tema del puente de Chacao no se como mencionó el gobierno de hecho me causa como no risa en ningún momento podría ser gracia pero la encuesta se realizó efectivamente pero se realizó con una comunidad de Parco y dos comunidades de Chacao obviando a las 198 que restaban entonces esto sumado a todo el boom de las salmoneras las forestales la inserción de la energía eólica es una clara muestra de cómo nos ve en realidad el gobierno cómo se presenta esta minadora por así decirlo y el desabandono totalmente de la representatividad de la ciudadanía al fin y al cabo Lucho ¿crees tú que podría existir acuicultura sustentable y luego dentro de ella salmonicultura sustentable? ¿es factible o no? ¿hay experiencias en otros países? ¿qué nos puedes contar al respecto? a ver yo creo que más que dar mi opinión voy a poner ciertas preguntas sobre la mesa quizás las estadísticas más 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 fuertes vienen de la industria salmonera porque bueno la tercera economía más importante del país donde hay bastante preocupación por los movimientos sociales la industria acuícola viene de lo que se llama la revolución azul supuestamente la revolución por la crisis de las pesquerías a nivel nacional a nivel perdón mundial mundial todos sabemos que sobre todo en el hemisferio norte las grandes pesquerías fueron casi extinguidas y la fuente de proteína marina del mundo está subsidiada fundamentalmente por la corriente chile-perú conocida como corriente de humboldt y la corriente benguela en Sudáfrica o en toda la costa occidental de oriente de África perdón y estos sistemas estos pocos sistemas que van quedando son los que está sustentando la proteína marina y que es fundamental por ejemplo para el desarrollo del cerebro lo omega 6 omega 3 y que es central para lo que es el desarrollo de todos los seres humanos y todo pero esta revolución azul nace como una contradicción porque como una contradicción que es una aberración termodinámica podríamos decir de dónde viene la energía para cultivar de dónde viene ahí donde llegamos inmediatamente las ilmuniculturas y la bueno en su momento también fue Marcel en Fundación Terram cuando publica los informes donde se calculan que entre 5 y 10 kilos de pesquería nativa se requieren para producir un kilo de salmón esto es una aberración o sea si lo que se quiere justamente es subsidiar la carencia de proteína marina bueno ahí están las pesquerías nativas que tienen el mismo valor nutritivo pero no así el mismo valor comercial que el salmón y ahí está el sustento de la salmonicultura otro aspecto más importante sabemos que en términos energéticos es una aberración no tiene sentido quemar literalmente quemar 6 o 7 kilos de pescado para producir uno de salmón solamente porque es caro y porque se vende a los países que ya son ricos como Japón Estados Unidos entonces ahí hay una aberración que no tiene mucho sentido pero por otro lado vayamos a donde las cosas se hacen bien Marine Harvest es una empresa noruega todos saben que de ahí la salmonicultura tiene muchos más años que acá efectivamente la mayor parte de los antibióticos que nosotros aquí se le echan a las pesquerías perdón a las salmoniculturas son ilegales abiertamente en Noruega las densidades son mucho más bajas las relaciones laborales son mucho mejores se protege mucho más al trabajador pero ¿es eso sustentable? bueno a mí me parece que si uno ve como la arquitectura económica del mundo ¿por qué la salmonicultura está en Chile? no es solamente por sus aguas prístinas idóneas para el cultivo de salmonidios sino porque hay una institución ambiental débil y una institución laboral débil que permite que finalmente las grandes empresas que se instalen aquí ganen sin hacer nada o sea en otros lados todo el mundo bueno está ahí la discusión realmente los empresarios trabajan qué sé yo pero más allá de eso en otros lados del mundo se ve que aunque siempre pocos concentran el dinero en otros lados del mundo se tiene que hacer un pequeño esfuerzo por último hacer las cosas relativamente bien en Chile el negocio es distinto en Chile los capitales no se mueven sino se invierte uno y se ganan mil millones hipotecando con eso el futuro laboral y ambiental de las comunidades o sea es lo mismo en la salmonera es lo mismo en lo forestal aquí solamente se invierte si se gana mucho dinero entonces en el momento en que se empiezan a ver rectificaciones institucionales bueno salen las grandes organizaciones gremiales de los empresarios a decir que bueno estamos en crisis económica no es el momento de hacer reformas y todo lo que ha ocurrido siempre es que se quiera hacer algo mejor entonces también es preguntarse realmente queremos esa armonicultura o sea más allá de la pregunta de si lo podemos hacer o no podemos hacer mejor que claramente puede ser quizás se pueden hacer que por mientras que no se cambien las cosas se vayan haciendo un poco las cosas mejor que no tiren tanto ácido sulfúrico al mar o que no tiren toneladas de pescado muerto pero la pregunta y que me quiero agarrar mucho lo que dijo Felipe acá es realmente como sociedad como país como territorio por ejemplo la isla ¿quiere esa armonicultura? es algo que si la idea es tener mayor cantidad de proteína marina y consolidar nuestra soberanía alimentaria ¿es el camino a la acuicultura? ¿o es el camino a proteger nuestras pesquerías que aunque estén bastante diezmadas siguen estando mucho mejor que las pesquerías en el hemisferio norte? yo creo que por ahí van las preguntas ¿hasta dónde lo que nosotros creemos realmente se manifiesta en la institucionalidad y hasta dónde los intereses del gran empresariado son realmente los que priman frente al desmedro de todas las comunidades? es duro y son decisiones que algún día debiera tomar el pueblo la población la gente al momento de votar porque en la práctica jamás a nadie se le pregunta el modelo que quieren aplicar a su territorio y a nosotros jamás nos preguntaron como país si queríamos o no queríamos este modelo neoliberal se lo plantea como algo imposible ustedes como agrupación de estudiantes chilotes cuando han conversado han reflexionado después de de las batallas que se han dado que no han sido menores porque ya han habido varias peleas grandotas peleas físicas allá en la calle me imagino que ustedes han reflexionado sobre la utopía o lo que les gustaría a ustedes cómo les gustaría Chiloé qué modelo les gustaría a ustedes para su isla podría hablar toda la noche sobre qué quisiéramos cómo nos gustaría que fuera y bueno podría partir diciendo que Chiloé está bueno no es como un alcance pero es algo que me llama mucho la atención y que lo he escuchado en varias bocas y varias personas y creo que lo peor que le puede haber pasado a Chiloé es haberse anexado al Estado chileno si bien Chiloé último bastión español y todo eso se genera una crónica de ese abandono a nivel territorial en cuanto se anexa explícitamente Chiloé al Estado de la República de Chile primero que nada porque una si bien en Chiloé las comunidades indígenas y la gente hispana-criolla habían alcanzado un tipo de acuerdo y entre comillas bien entre comillas bien en general puedo equivocarme existía una especie de establecimiento de convenios donde no se pasaba a llevar no me pasó a llevar ni tú ni tú me pasabas a llevar a mí al momento en que se establece Chiloé como parte del territorio chileno comienza una serie de desabandonos como te digo enorme o sea primero que nada no hay ningún tipo de alcance a nivel gubernamental estatal que se haya por ejemplo previsto o preocupado de alguna manera de las condiciones por ejemplo los altos índices de pobreza que había en Chiloé al principio del siglo XX o sea al principio del siglo XXI siglo XX y luego contemporáneamente se viene esta carga excesiva de este modelo neoliberal Chile tiene como digo una crónica de historia del desabandono y hoy día el Estado se preocupa en ese sentido de suplirnos con este boom de concesiones energéticas salmoneras forestales y dándonos como de alguna manera introduciéndonos a este modelo que igual si bien la condición insular de Chiloé ha mantenido a raya durante bastante tiempo se ve bien generalmente o por debajo de la mesa esta inserción del modelo neoliberal si bien lo fueron en los 80 las salmoneras durante los mismos periodos han sido las forestales ahora último en la contingencia está el tema del puente Chacao donde acá se hace porque por así decirlo se establece el Estado la entrega el gobierno la entrega a una concesión de empresas el territorio marítimo que cruza Chacao acá se se regalan se concesionan se venden y se revenden tierras se compran las tierras se revenden a gente que nunca va a vivir en la isla se expropian territorio de gente de comunidades sobre todo en especial entonces como digo parte por ahí la cosa nosotros como colectivo este Chilote podríamos decir que como el norte de lo que va en la movilización o como nos gustaría ver el territorio en Chiloé es que primero que nada en términos de la contingencia en cuanto a el boom de la salmonera es que el problema debería apuntarse la movilización incluso debería inclinarse más allá de una compensación económica sino que inclinarlo el tema de emplazar al Estado y al Gobierno en el sentido que se hagan responsables en base a eso generar una especie de medida de compensación económica y lo posible ir más a fondo en el tema de la legislación vigente que hay hoy en día todo está vinculado todo este problema con el Zamorano si bien es producto de la constitución hoy en día neoliberal que tiene Chile impuesta por el querido Jaime Comán va directamente vinculado al tema de ley de pesca en general o sea hoy en día la ley de pesca está estipulada de tal manera en que instituciones como Sanapesca aprueben el vertimiento de esta cantidad de salmones porque la legislación es así está escrita así en caso de podemos hacer uso y desuso del del territorio maritorio de Chile va por ahí yo creo el tema y creo que debería tomarse en ese sentido la movilización y la paralización desde ese sentido más allá de que un bono concreto o una compensación a corto plazo debería incluirse la lucha que están llevando los compañeros de Chile desde esa perspectiva porque esto como te digo no es un problema particular en una particular zona del país sino que esto está vinculado a toda la pesca artesanera en Chile el tema se vincula desde esa arista el tema de la legislación de hecho esto nos afecta a todos y en todos los territorios tenemos problemas similares acá en diferentes lugares están pasando situaciones y yo creo que hay un agotamiento del modelo y tenemos que ser capaces de construir alternativas construir una alternativa de país que nosotros consideramos pertinente nos está sorprendiendo la hora pero como me interesa que todavía aporten alguna su visión nuestros invitados a propósito en el cierre me gustaría que también vayamos trabajando unas preguntitas para que aprovechemos hasta el último minuto del programa que es muy útil y muy necesario Lucho en cuanto al futuro del mar del mar en Chile como fuente de proteína ¿cuál es el modelo que tú ves? ¿qué modelo de desarrollo podría ser interesante para plantear ahí? ¿cómo podríamos nosotros construir en base a la pesca artesanal? ¿cómo podríamos nosotros asegurarnos y ser asegurar la soberanía alimentaria a partir de este recurso que es tan fundamental que es un regalo a la naturaleza que tenemos acá en la corriente de Jumbo? Bueno, la pregunta es extremadamente compleja pero con algunas ideas pero a ver algunas ideas que decir hay prácticas que son irreconciliables con la soberanía alimenticia y con la sobre todo con nuestra capacidad finalmente de asegurar que es lo que no importa finalmente que es que nuestros descendientes tengan alimento y que tengan proteína marina dentro de sus dietas o sea un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa y que consume nunca casi nunca pescado no tiene mucho sentido y eso tiene nombre y apellido la salmonicultura es algo que es incompatible con esos ideales la pesca industrial es otra tampoco no tiene sentido que la industria reductora exista o sea no tiene sentido que quememos gran parte de los nutrientes solamente para transformarlo en la harina de pescado que es para alimentar los mismos salmones u otros animales de granja que se crían ahí está lo más saludable y también la vieja y nunca desarrollada industria chilena está ahí también o sea en el desarrollo de productos con valor agregado como los enlatados con otras formas en que se puede generar mayor valor para darle mayor ingreso a la nación y reduciendo al mismo tiempo la cantidad de toneladas que se sacan que se sacan del mal y yo creo que aquí lo más importante porque claramente la pregunta como te digo es muy amplia y nos da para mucho lo más importante es dejar de pensar que este es un tema de los pescadores artesanales porque o sea claramente es un tema de ellos ellos se dedican a eso a la destrucción del mar pero este es un tema país o sea no son solo los pescadores artesanales afectados ni son los únicos que están llamados a sacar la voz ni son tampoco solamente los chilotes o la gente en Antofagasta que en este momento también tenía problemas quise yo aquí como tú dices el problema es de país y y el tema de lo que está ocurriendo en Chilo es simplemente una de estas alarmas que se prenden de tanto en tanto en nuestra sociedad y que nos llaman a decir bueno y qué hacemos más allá de la coyuntura porque esto va a acabarse o sea con ganadas más ganadas menos la coyuntura en Chilo se va a acabar pero qué hacemos después la industria salmonera ha tenido varias crisis también socioambientales también con expresiones callejeras también con expresiones de organización incipiente pero finalmente esto no se materializa en un proyecto en un proyecto que permita cambiar las bases de la sociedad chilena y que es finalmente lo que nos une a todos lo que nos une a los estudiantes lo que une al pueblo mapuche que une a los movimientos socioambientales y yo creo que por ahí va la cosa pero no es simple la industria pesquera en Chile es una de las cosas que nos ata a nivel internacional Chile para entrar a OCDE por ejemplo tuvo que revisar su institucionalidad pesquera se le otorgó dos cosas industria pesquera y metalúrgica tuvo que formar comisiones entonces hay muchos intereses mundiales sobre las pesquerías de Perú y Chile porque como te digo sustentan la proteína marina del mundo así de gravitantes como el litio como el cobre nosotros tenemos parte importante de la supervivencia del mundo pero no tenemos ningún control sobre eso no tenemos ninguna ganancia de eso y no olvidar que todos somos de alguna forma accionistas forzados de la industria salmonera forestal y minera ya que son industrias subsidiadas con fondos públicos recordemos los 4.500 millones de dólares que le dieron la última vez para salvar una crisis que ellos mismos provocaron no realmente hay que meterle mano al tema porque es nuestro mar es nuestra tierra y tenemos que hacernos cargo de ella Felipe cerrando cuáles son las tareas que se vienen previamente cuéntanos cuáles son las movilizaciones en qué podemos apoyar y qué vamos a estar en la calle por lo menos acá en Valdivia mañana bueno en general a nivel nacional salió un llamado con FEC para hacer una paralización reflexiva para uno ver el tema de la contingencia en cuanto a la educación y el movimiento estudiantil y dos para analizar el tema del movimiento social y la lucha que está trayendo la décima región mañana nosotros convocamos una marcha a nivel nacional con compañeros de Concepción bueno la marcha salió desde Chiloé el llamado a marcha con compañeros de Concepción de Temuco de Valdivia de Valparaíso Santiago Osorno y había un par de comunas más pero no me acuerdo la marcha es a las 7 el día de mañana después del parado reflexivo que durará hasta las 6 y media desde la de la Alameda hay un acto cultural y después de eso vamos a salir todos a marchar nuevamente para emplazar a nuestras autoridades y a seguir luchando aquí lo que están llegando en Chile y en la provincia y en la región de Los Reos bueno un tema sombrío el que estamos viviendo es un tema complejo el que tratamos hoy día triste pero a la vez esperanzador porque la gente está alzada se está movilizando cuestiona este modelo tan nefasto y es un llamado a lucharnos a organizarnos a construir alternativas de poder y transformar este país en un país más vivible bueno esta fue la segunda edición de esta segunda temporada de Si los Ríos sueña es porque Piedras trae una producción del Vahual en conjunto con la Radio Universidad Austral de Chile y los dejamos invitados para la próxima edición y le agradecemos a los invitados por venir y acompañarnos y esperamos haber ilustrado a los auditores sobre este grave conflicto y las alternativas que existen Muchas gracias Muchas gracias